Un adiós sin razones, unos años sin valor. 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 Un adiós. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Tus ideas respeté. Y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada. Y si aún así me ves culpable. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Te acepto como quiera que seas, acéptame como soy Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable Amor, 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 amor Júdgame y condename, créeme y s조me Amor, 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 amó Odíame y niégame, contiérame y defiéndeme Amor, 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 amor Búscame y contélame, pero no me ignores Amor, amor, amor Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdadera eres tú, mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor, estante solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que suerte que suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi mundo tú, mi corazón Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdaderas tú, mi vida, tú, mis sueños, tú, mi despertar, a mi anochecer, mi hoy y mi mañana, tú, mi mundo, tú, mi casa, tú, mi fiel amante, mi calor, constante, solamente tú, mi mundo, tú, mi casa, tú. Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdaderas tú, mi vida, tú, mi sueño, tú, mi mundo, mi mundo, tú, mi casa, tú. Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón. Y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo al vacío, lucho por estar contigo. Y aunque llueve, sobrebocado, estoy más enamorado. Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí, el dolor te hace perder la razón. Si lloro es porque te añoro, si río es porque le temo al vacío, lucho por estar contigo. Hoy, aunque llueve, sobrebocado, estoy más enamorado. Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón. Y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. Amor de mujer Es como un juego de azar, te da la buena suerte o te la puede quitar. Amor de mujer A veces fuego y a veces hielo, salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar, amor de mujer. Cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, 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 no me dejes de amar. No me digas adiós jamás, 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 no me dejes de amar, amor de mujer. No me digas adiós jamás, jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós, amor de mujer, no te quiero perder, amor de mujer. No me digas adiós jamás, 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 no me dejes de amar. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás. No me digas adiós jamás, 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 jamás. Una oración de sentimientos que tú me inspiras. Palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida, pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones, te quiero más que a mí. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo. Aunque en tu alma hay lugar para mucha gente, guarda un pequeño rincón para mí. No importa si no es el mejor, eso no me ofende. No importa estar contigo, soy feliz. Música Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Música Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas, te ruego No me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén No me dejes así No me dejes así No me dejes así No me dejes así Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo no siento saber si quieres ser mi amor He pensado tantas veces en lo mismo Y quizá a ti te parezca un egoísmo Mas no puedo compartirte ya con nadie Ya no quiero ser tan solo tu amante Aunque sé que estás unida a otro hombre Sé también que no le amas si no te asombres Si te digo que ha llegado ya el momento De decirle la verdad sobre lo nuestro Yo quiero que tú seas mía Para gozar cada minuto de tu vida Yo quiero que tú seas mía Sin temores y a la luz del día Solo mía Solo mía Solo mía No podemos andar siempre a escondidas Y debemos encontrar una salida A esta cárcel que nos tiene aprisionados Por la culpa de vivir enamorados Aunque sé que estás unida a otro hombre Sé también que tú no amas a ese hombre Y te digo que ha llegado ya el momento De decirle la verdad sobre lo nuestro Yo quiero que tú seas mía Para gozar cada minuto de tu vida Yo quiero que tú seas mía Sin temores y a la luz del día Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Solo mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me hiciste creer y en la verdad de tus promesas? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré. Y en las caricias de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobrehumano te imaginé. Y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Que será de mí, si tú te vas, si tú te vas. Música ¿Qué será de mí? Música 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 No tengas tanta prisa, no te esperan hasta las diez. Música Música Amor Música Música Me baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, me tienes en tu red, tengo el corazón entre la espada y la pared. No me importa si sus labios te roban algún beso, porque cuando nos besamos te tiemblan hasta los huesos. No me importa si sus manos acarician tu cuerpo, porque cuando nos amamos sé muy bien quién es tu dueño. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, me tienes en tu red, tengo el corazón entre la espada y la pared. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Triángulo de amor, tu corazón se baraja entre dos, quien tenga la carta más alta, será el ganador. Soy mendigo de sus besos, soy su amigo Y quiero ser algo más que eso, melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar, ¿de quién de mí no se enamora? Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso, melancolía Vivir así es morir de amor Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso, melancolía Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo por qué Perdóname Y simplemente no me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname De espaldas al mundo, de cara al amor, desafiando al peligro Entre beso y beso una hiedra de amor nos abraza hasta unirnos Viviendo momentos que no puedo explicar Bellos momentos que ya son eternos, como el verbo amar Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo Estrechamente enlazados y llenos de paz Sintiendo por dentro una luz interior que solo tú me das Mi buen amor, del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor Por alguien como tú, vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo como eres a solas conmigo De espaldas al mundo, de cara al amor Sintiéndonos dueños el uno del otro Solos tú y yo, solos tú y yo Mi buen amor, del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío, vale la pena vivir Mi buen amor, mi buen amor Por alguien como tú, vale la pena vivir Mi buen amor, del mundo yo me río Música Cuánto esperé lo que nunca llegó, una caricia, una frase de amor. Como un regalo llegaste a mí y sin abrirlo siquiera te perdí. Música La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Música Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Música Música No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Música 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 Antes de ser mía, ya te quería Solo tú, antes de ser mía Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cobarde A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, cada tarde Te siento piel de ángel Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Prohibidos a menores Prohibidos a menores A escondidas, cada tarde A escondidas, cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, cada tarde A escondidas, cada tarde Tengo que amarte Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas Quisiera retener Quisiera retener el sabor de tu amor Y guardar en mí a la mal frescor Acostumbrarme a no verte A ser frío como tú Dejando a la gente Dejando a lado a la gente Si te hubieras conocido Ayer en un vez de hoy O mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo Y no te habría Ni dejarlo marchar Ni dejarlo marchar Algo más Que una aventura Yo contigo busqué Algo más Que no acabase Cuando la vida se va Algo más Algo más Algo más Algo más De mi nube baje Y mi tiempo corre veloz Y un vacío siento entre pecho y espalda Nada Calor y frío en la mente Y de vez en cuando Yo no siento nada No siento nada Algo más Algo más Que una aventura Yo contigo busqué Algo más Que una aventura Cuando la vida se va Algo más A la Gorma A la Gorma A la Gorma Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quién estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quién estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quién estés Con quién estés Si nos vemos Leando oír Estas palabras Amor mío Yo he decidido Y yo he decidido volver Donde estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quién estés Con quién estés Con quién estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quién estés Con quién estés Con quién estés Si nos veremos Algún día Editarás La mirada mía Y buscarás La de él ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quién estés Aunque le demuestres lo contrario Empieza a clarear Quédate un poco más Tú me dijiste que Nunca te echa de menos Deja escapar Deja escapar de ti El fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde Podremos volver a vernos Amor Has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador Quiero ser pecador Amor Amor Has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza En tu corazón Y vístete de amor Que aún no acabó la fiesta Invítame a morder El fruto prohibido Y comerte a besos Tu cuerpo de amor Encendido Amor Has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador Quiero ser pecador Amor Amor Has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza En tu corazón Y vístete de amor Que aún no acabó la fiesta Múlcita Múlcita Me ama Pero el fruto prohibido Empieza a clarear Empezamos a ser amigos Amor Amor Has nacido libre Tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre Tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre Tierno y salvaje entre el valor y el miedo